Estamos en Clínica No División de Concepción junto al Dr. Leonardo Castillo. Leonardo, muchísimas gracias por este minuto donde vamos a hablar, en varios minutos por supuesto, sobre el tema de la cirugía refractiva. Cuéntanos un poquito el concepto de la cirugía refractiva. Bueno, la cirugía refractiva siempre fue un sueño de los oftalmólogos desde siempre, de tratar de mejorar el sistema óptico, perfeccionar el ojo para lograr una muy buena visión a través de métodos quirúrgicos. Se empezó a desarrollar en España, sobre todo con los hermanos Barraquer, más adelante en Colombia, cuando uno de ellos se fue a Colombia, y se siguió trabajando hasta llegar a la cirugía refractiva actual, que en realidad es muy precisa. Fue el Dr. Paliquiaris en Grecia que desarrolló las primeras cirugías lásicas del año 90. Por lo tanto, desde esa fecha en adelante se ha ido perfeccionando una técnica que ya está archiprobada, pasó la prueba del tiempo, logrando resultados seguros y consistentes a través del tiempo. ¿Qué hace o qué pretende para que las personas entiendan la cirugía refractiva en nuestros ojos? El trasfondo de la cirugía es perfeccionar el sistema óptico, es decir, que el paciente logre mejorar su visión sin necesitar ayuda o disminuir la dependencia del lente, de la ayuda óptica, ya sea lentilla de contacto o lente óptico. Correcto. ¿Quiénes son las personas que pueden tener este tratamiento? ¿Para quiénes sirve? Claro. Básicamente la cirugía refractiva está hecha, diseñada para pacientes que son adultos, mayores de 21 años en adelante, hasta 80, 85 años, dependiendo de cada caso, y pacientes que tengan su refracción estable, idealmente. Mujer que no sea embarazada, que no esté dando un periodo de lactancia, pacientes varones mayores de 21 años que tengan su refracción estable, y el método para lograr perfeccionar el sistema óptico se evalúa dependiendo de cada caso. Correcto. Ahora, ¿qué problemas podemos corregir? Por ejemplo, miopía, hipermetropía, ¿cuáles son los problemas que podemos corregir? Claro. Básicamente con la cirugía refractiva podemos corregir con el LASIC, miopía hiperrecaricamos, miopía hasta 6, astigmatismo entre 3 y menos 3 y menos 6, hipermetropía hasta 3. Correcto. Fuera de su rango ya se hacen implantes de lentes intraoculares, que pueden ser sin extraer el cristalino, miopías desde 6 hasta 18, o con extracción de cristalino, miopías hasta menos 30 dioptrias. Correcto. ¿Existe alguna contraindicación, Leonardo, para este tipo de cirugía? O sea, la selección del paciente es lo primordial. Si yo selecciono muy bien mi paciente, los resultados van a ser muy satisfactorios. Y como todas las cosas, la vía va de acuerdo a las expectativas. Si yo logro modular y aterrizar la expectativa refractiva del paciente, vamos a lograr tener un muy buen resultado. Cuando hablamos de resultados, muchas personas, estoy seguro que la consulta te pregunta, dice, doctor, ¿pero cuánto tiempo necesito reposo? ¿Esto duele o no duele? Son típicas las preguntas de cualquier cirugía. Perfecto, sí, así es. Bueno, básicamente la cirugía es muy corta, breve, demora 10 minutos, los resultados son evidenciables al día siguiente de la cirugía y dolor en realidad puede haber molestias, lagrimeo, sensación a la luz los primeros días, pero eso posteriormente a las 24, 48 horas ya disminuyen ostensiblemente. Interesante, fíjate, entonces cirugía refractiva que usted puede solicitar. Acá en Nueva Visión, en Concepción, ¿cómo se hace, por ejemplo, una persona que está viendo ahora este segmento, está dentro de cápsula, para poder conectarse con Nueva Visión directamente a página web? ¿Tienen que venir al centro? Tenemos, bueno, hay varias alternativas, vía call center, 41-220-6200, por la página de nuevovisión.cl y a través también de WhatsApp también tenemos alguno. Ah, perfecto, está en la red social. Doctor Castillo, muchísimas gracias por este tiempo. No, gracias a ti. Donde usted ha conocido más, por supuesto, de esto que es la cirugía refractiva, aquí, desde Nueva Visión. Seguimos con más programas. ¡Suscríbete al canal!